El sueño de la ciencia ya es una realidad Y la peor pesadilla para el ser humano, también Sé quien eres, Maki La medicina ha querido controlar a la naturaleza Pero a la naturaleza, nadie la controla Intenta jugar a ser Dios No te pierdas la miniserie japonesa en la que se decide el oscuro futuro de la humanidad Vamos a construir un mundo mejor Grouse Blood